Hola chicos, ¿cómo están todos ahí en el piso? Feliz día, El Corcho, querido, adorado. Espero poder llegar a darle un abrazo enorme a mi compañero, que me ha enseñado tantas cosas y he comido tantas otras más, claro, por supuesto. Siempre la pasamos bien todos con El Corcho. Y justamente porque hoy es el Día del Cocinero, el Día de la Cocinera, me viene una cocina comunitaria. Sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social trabaja con muchas cocinas en distintos puntos de la provincia y hoy le vamos a rendir honor a ellas, a las cocineras. Pero antes de hablar con las protagonistas, vamos a hablar con Mili, que ella está a cargo justamente de este programa. Forma parte técnica, forma parte de este programa de las cocinas comunitarias, para que nos cuente desde dónde nació esta iniciativa y cómo está organizada. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Les cuento un poquito. Nosotros estamos acompañando, yo puntualmente estoy acompañando a esta cocina comunitaria desde este año, así que en el grupito todavía estamos ahí, estamos nuevitas. Les cuento, el programa Cocinas Comunitarias surge allá por 2010, con la idea de buscar la reconversión de lo que fueron los comedores comunitarios, comedores, con la idea de garantizar un poco la comensalidad familiar. Entonces, a partir de eso, el programa propuso esta idea de cambiarles el nombre, de no ser comedores, sino cocinas comunitarias. Entonces, bueno, a partir de eso lo que se busca es trabajar con las familias, que las familias también se involucren en el espacio, ¿no? Y también esto de poder garantizar, como te dije, la comensalidad familiar, de que ellos puedan organizarse para cocinar y también, bueno, garantizar el hecho de que cocinen en sus casas, va, que coman todos juntos, sería entonces acá. O sea, cocinan aquí, en la cocina comunitaria, pero no tiene esto del comedor, de que comen todas las familias acá, sino que cada uno se lleva la comida para poder socializar cada uno con su familia, sería así. Exactamente, así es. Acá los chicos realizan un aporte, bueno, acá hay un poco de... Están ya las familias esperando su porción, su plato. Lo que hacen es realizar un aporte, ¿no? De 40 pesos actualmente está el aporte, es un aporte diario que realizan, bueno, también para contribuir un poco a esto, a la realización de los menús, de la comida, de la cocina, digamos. Y también, claro, el sostenimiento, ¿no? De todo esto. Totalmente, sí, porque lo que hace el ministerio es otorgarle lo que les brinda el ministerio, es más que nada, digamos, los alimentos secos, ¿sí? Eso es lo que se garantiza, entonces se busca que ellos por el otro lado, o sea, ellos también desde la organización de la cocina, puedan también sostener lo otro, sería como, por eso es el aporte, para, bueno, poder realizar menús mucho más elaborados, y bueno, que también cubran la parte quizás de la parte fresca, digamos, los frescos que les llamamos nosotros, que serían las carnes y las verduras, que bueno, eso no entra dentro de lo que el ministerio les brinda. Pero, bueno, para eso está también la organización de ellos como organización también para poder garantizar el otro, la otra, ¿cómo sería? El otro, claro, la otra mitad de lo que, de lo... De esta organización de la cocina. Exacto. Voy a conocer a las chicas, a las cocineras. Hoy nos tocaron todas las cocineras mujeres, esto es un matriarcado, acá vamos a... ...por Sara, que nos va... Sandra, perdón. Esta es la cocina comunitaria, pero adelante está la casa de Sandra. ¿Cómo fue que nació de vos, o cómo fue que te propusieron que vos pongas la casa para que esta acción tan linda se pueda llegar a dar y llevar adelante? Y bueno, yo, me han ofertado poner la cocina, bueno, yo dije que sí, y bueno, y de ahí ya formamos un grupo, ya hemos puesto los carteles, ya las mamás vinieron, preguntaron cómo era, qué es lo que se tenía que poner, y bueno, nosotros hemos dicho que teníamos que aportar nada más por el plato y que el gobierno nos ayudaba con la mercadería, que la gente eso sabe, así que eso es todo. ¿Cómo el...? Yo quiero que me contés sobre el nombre de la cocina, se llama Emanuel Luz de Vida. ¿Por qué nace este nombre de la cocina? Porque nosotros lo hemos sacado de la Biblia, para que Dios nos ayude, para que tengamos, digamos, más alimento, para que la gente pueda venir. ¿No sos la única que cocina? Acá hay más chicas cocineras. Decime tu nombre, porque me dijeron todo el nombre y ella estaba escondida, no me quería contar. Nombre. Carolina. ¿Hace cuánto que estás como cocinera de esta cocina comunidad? Hace como cuatro años, cinco años, aproximadamente. ¿Tuviste que aprender a cocinar encantado? ¿O ya tenías experiencia? ¿Cómo fue eso? No, ya tuve experiencia, digamos, porque yo ya venía, digamos... ¿Te gusta? Sí, porque en mi casa también somos muchos, digamos. ¡Qué lindo! ¿No es como una gran familia? Claro, comen el nombre también, así que comen mucho, digamos. Le voy a preguntar acá a las otras cocineras. Quiero que me... No, hombre. Marga, quiero que me contés sobre cómo se organizan, cómo es cocinar para una gran cantidad de personas, no es lo mismo que cocinar para cinco, cocinar para dos, cocinar para uno, que cocinar para más de 100 personas por día. Y bueno, nos repartimos la tarea, una para la verdura, la otra para la carne, y la otra ya va preparando el agua, y así, así todo en un grupo, nos ayudamos entre todos, porque es para mucha gente. Es para mucha gente, y le cambian el guía a mucha gente. Y qué te pasa a vos, Marga, cuando ves que vienen a buscar ese plato de comida, cuando viene, y vos sabés que estás entregando un plato, no uno, sino la solución a muchos de una familia. Feliz, contenta, porque sé que sus hijos y su familia van a tener su alimento. Feliz, me siento feliz, contenta, lo cocinamos con amor, todos los días, con música, obvio, bailando y todo. ¡Se nota, se nota! Sí, una comunitaria que no solamente es para satisfacer necesidades, sino para fortalecer. Usted sabe que en el año 2020, digamos, fue muy duro a todos por el tema de la pandemia. Y eso, en la familia solamente que pensaba, aparte de su alimentación, también pensaba fácil, digamos, para fortalecer tanto en su autonomía, en su autoestima. Digamos, la cocina comunitaria no solamente se basa, digamos, en una alimentación más, yo, desde mi punto de vista, como cocinera. Además, nosotros, en pandemia, nunca hemos cortado, nunca hemos dejado de cocinar. Nunca han dejado de cocinar. Y, por último, jamás han dejado de cocinar. Me quiero despedir con eso. Qué buen espíritu el de estas mujeres, Ramiro. Sí, con todas. Maravillosas. Un beso y feliz día para todas ahí en la cocina comunitaria. Ya lo creo. Muy bien.